Junto a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, el gobernador Manuel Velasco Cuello entregó recursos a 9.000 comerciantes, pequeños productores y prestadores de servicios de 67 municipios de la entidad, como parte del Fideicomiso Fondo de Empresas Sociales de Banchiapas. El mandatario expresó que con el apoyo del gobierno federal, en Chiapas se han entregado en tan solo dos años de su administración más de 98 millones de pesos en créditos a través de los módulos de Banchiapas. En este contexto, el Ejecutivo Estatal y la titular de Sede Sol Federal coincidieron en que estos apoyos económicos, que ascienden a más de 27 millones de pesos, permiten a la entidad sumarse a la estrategia del gobierno de la república para la atención y desarrollo de productores y comerciantes chiapanecos. Detalló que estos apoyos son para la población que se dedica al campo, a la pesca, a la cafeticultura, a la apicultura, ganadería en especies menores, artesanías, comercio y a la prestación de servicios. En su intervención, la secretaria de Desarrollo Social dijo que con Banchiapas se impulsa la capacidad productiva de las casi 700 mil mujeres chiapanecas beneficiarias. Ya a los cafeticultores, recientemente se les entregó un apoyo de 58 millones de pesos para que salgan adelante. En cuanto a la Cruzada Nacional contra el Hambre, detalló que a la fecha se han construido 409 comedores comunitarios. Asimismo, 81 mil familias cuentan con la tarjeta sin hambre y se han integrado más de 7 mil comités comunitarios. En el marco del evento, acompañados del subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Ernesto Némer Álvarez, Manuel Velasco y Rosario Robles, entregaron las llaves de nuevas viviendas, aulas, así como cheques del programa Seguro de Vida a Madres de Familia. 10 Noticias